Más allá de que Rinaldi apuesta que habría una tercera persona. No, claro, claro. Y hablan del chico ese Amador. Amador, por eso. Bueno, Caras lo pone en su portada y pone la foto de los tres, tanto de Amador como de Casca. Ella y el chico Amador son de la tira de Mimi. De Mimi. O sea, que serían dos. Y de la fila, ¿no? El tira es que él se acaba de separar también de su mujer, es una ex bailarina con la que tiene dos hijos. Además, también tiene tres meses su chico. Acá está el casamiento, ¿cuánto hace? Hace cuatro años, cuatro años, siete de novios estuvieron. Ona, se habló más de la preparación y del casamiento de lo que duraron, chicos. Porque se habló un montón de que ellos estaban preparando, que se enamoraron, que ya van de novios. Yo te digo, la verdad, de la última persona que yo podía pensar que tuviera un amante o algo, la abierto. Bueno, pará, porque el tema dicen también que pasaría por una supuesta infidelidad también de él. Claro. ¿Sabes de qué no hablan de él? Hablarían de una azafata del programa de la azafata, una chica, ¿no? Sí. Bueno, el último azafajero se llama. Hoy me llamó Diego Marcos desde Paparazzi y dice que hay una foto de Bertotti con Amador muy elocuente. Oh, pará. ¿Sabes que no me puedo creer, verdad? No me puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué sé yo, ella me da todavía Floricienta. No, pero Floricienta fue hace como tres, cuatro años. Sí, pero ella me da, a mí me da... ¿Por qué? ¿Por qué se enamoró? No, ¿qué es eso? Por ahí. Yo creo que hace dos meses... Yo creo que hace dos meses más o menos, o no, por diciembre, mejor dicho, ellos viven por la zona de Núñez y paseaban. La última vez que yo los vi fue por diciembre más o menos con el carrito y con el nene. ¿Y el matrimonio? Siempre por ahí, sí, Florencia con Guido. Y ya después, en enero y febrero, ya no sé qué era. No lo viste a dar vuelta. Vecinos de donde viven, en el edificio donde viven, dicen que hace algunas semanas llegaron, no sé si llegaron o salían del edificio, y los dos quedó dorados en llanto desde un lugar que era inexplicable por qué tanto llanto. Bueno, ahora hay la aplicación. Ahí la tenés. Vamos a ver, por favor, alguna... Se rompió una productora también. Claro. Claro, ellos son productores de Nini, de la gira y de todo. De hecho, yo tengo entendido que los guionistas y productores que trabajan para la tira recibieron una carta en la que se les comunicaba que Nini no va a tener una segunda temporada. ¡Nini! Así que perdí... Cris Morena está contenta. Yo me perdí la primera porque si la segunda va a estar mejor, no dirá nada. No, no, no. Menos mal que Morena a mi hija le encanta y las graba todas. Sí, Cris está contenta, pues. Cris Morena está contenta, había tenido una competencia y se fue. No, pero no, no, está contenta porque creo que iban a hacer una presentación. Lucia al policial. También. Claro, porque supuestamente... Vamos a ver un poco alguna, algo de información. A ver, por favor, dile. Florencia Bertotti y Guido Casca se conocieron en 1998. Se casaron en diciembre de 2006 y en julio de 2008 nació su hijo Romeo. Fines de enero de 2010, fuertes rumores involucraron a Florencia con el protagonista de Nini. Guido se habría enterado que su mujer lo engañaría con Federico Amador. Sábado 19 de febrero, Florencia y Amador se presentaron con Nini en el Orfeo de Córdoba. Según testigos, habrían protagonizado las escenas más fogosas desde los comienzos de la tira. Ese fin de semana, por primera vez, Casca no acompañó al elenco como siempre acostumbraba hacerlo. Durante la mañana del domingo, Florencia regresó al departamento que aún comparte con Guido en Núñez, pero sin la alianza que Casca aún lleva consigo. Domingo 15.30, Guido partió del departamento y caminó por Libertador llevando en sus manos las llaves de un departamento que no sería el que habita con Bertotti. Testigos aseguran que la supuesta traición de Florencia sería una vendetta por infidelidades de Guido Casca. ¡Oh! ¿Qué te dije, viste? Sí, lo de las llaves. ¿Por qué no la llave del micro del último pasaje? ¡Ah! ¡Se valió, se valió! ¡Sí, ganó el día! Ahora, Guido Casca, ¿no? ¡Ojo! ¿Habrá pasado algo ahí también de él? Lo de los feos de Córdoba, fuerte, ¿no? Justo el fin de semana que no va él, se supone a mención. Lili Gerardo dice que le llaman. ¿A quién? ¿A él? ¿Jodido? ¡Ah, no, no! No, 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 un apodo que le ponen a él. Bueno, será verdad, será mentira. Y viste, hay que escuchar todas las voces, Jorge. Sí, pero acá no habló nadie. No, pero las versiones de todos, la versión que proviene del entorno de esa, de él, del otro protagonista. Bueno, todas las versiones indicarían que... ¡Qué caput, chicos, ya está, pues! Lamentablemente... Igual no es la única del elenco, porque tengo entendido que Pablo Morales también está aprendiendo con alguien del elenco. Sí, pensabas que paradas ya hace rato, Pablo. Sí, 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 no, sí, está preparada, pero está saliendo. Que tiene, creo que se llevan cuatro años, que ya es más grande que él. No me equivoqué, el aburro, yo tenía todavía la aburra de mí. Sí, 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 sí. Le mandamos un beso a todos. Está aburrido. ¿Qué potencia de algo chico y chica? Sí, qué. ¿Quién es un beso? Sí, la verdad, un aburrimiento, nunca una fiesta, una fiesta, una fiesta. ¡Gracias!